En primer lugar, me quiero detener para agradecer, o mejor dicho, para agradecer y reconocer desde lo más profundo y sinceramente a los distintos actores que de una manera u otra formaron y forman hoy parte de este proceso y que han hecho posible este día de celebración. En primer lugar, a quien en vida fuera el señor Raúl Castillo Malmierca y a su familia, que hoy no puede estar presente por motivos personales, el señor Jorge Castillo fue la piedra fundamental para el inicio de este proceso mediante la donación de un fondo que, complementado con créditos de inversión de la institución, hizo posible que hoy nosotros estemos aquí inaugurando este sector del Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer del Hospital de la Mujer. Quiero agradecer también al equipo de gestión del centro hospitalario, todo, no podemos mencionar a cada uno de esos actores que han estado hace tanto tiempo trabajando para lograr esta realidad. Y en especial al equipo de gestión del Hospital de la Mujer, a la licenciada Jaqueline Rivero, la tengo que mencionar especialmente, me tomo este momento y les pido disculpas, pero ella ha sido la que últimamente ha puesto el hombro día a día para que este día haya podido hoy ser. A la jefa del Instituto, la doctora Isabel Alonso, y a todo el equipo que día a día le pone tanta garra y fuerza para colaborar y para asistir a nuestras usuarias. A todos los profesionales técnicos administrativos, sin los cuales hoy no estaríamos aquí, porque sabemos que el trabajo en salud pública y en institución hace, es sin duda, gracias al esfuerzo que todos los funcionarios ponen día a día por seguir manteniendo la asistencia. Por supuesto al doctor, también al doctor Cuerneti, a la doctora Cacerta, no quiero olvidarme de nadie, a las fundaciones, a las fundaciones que trabajan con nosotros día a día a honrar la vida, a Pelufo Jigens, a todas las empresas que nos apoyan, funcionarios, colaboradores, gracias de corazón. Este día de celebración tan significativo para nosotros coincide nada menos que con la conmemoración del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer y el Mes de Prevención y Concientización del Cáncer de Mamos. Por eso es que elegimos y trabajamos para terminar, finalizar este mes con esta celebración que hoy nos convoca. En este contexto es que queremos destacar la importancia que tiene para nosotros en serio este momento. No solo por la inauguración del nuevo sector de policlínica, área de trabajo y planificación del Instituto, sino también del inicio de una nueva etapa en cuanto a la atención humanizada de todas las usuarias de ACE y la dignificación del trabajo de nuestros funcionarios, que como dije, sin su esfuerzo no estaríamos hoy aquí. Como decía entonces, la primera etapa de un proceso, un proceso que culminará, sí, con la construcción también del nuevo búnker, que ya está en proceso, la instalación del nuevo acelerador lineal, remodelación del hospital de día, del servicio de imaginología, con la colaboración de la Fundación Pelufo Jigens, con la cual hemos hecho un convenio y sé que vamos a salir adelante en ese sentido. Para los que desde los distintos procesos estamos involucrados en la asistencia y cuidado de nuestras usuarias en este centro, y además conocemos la historia que tiene este hospital, a la que hará mención la doctora Isabel Alonso, sabemos que este momento es de suma relevancia, dado que hace muchos, muchos años, este servicio había sido mantenido solo gracias al esfuerzo de sus funcionarios. Y nosotros desde la gestión teníamos un bebé con ellos. Entonces hoy estamos aquí celebrando, celebrando desde lo más profundo y agradeciendo. En este sentido, desde el equipo de gestión del Hospital Pereira Rosel, del Centro Hospitalio Pereira Rosel, estamos comprometidos a seguir avanzando en este proceso, este proceso de transformación del instituto y del hospital todo. Dado que como en toda organización viva, es necesario mantener actualizada la innovación y el desarrollo de los procesos que involucran la asistencia en salud, y de eso estamos convencidos desde este equipo de gestión que hoy nos toca dirigir. Para finalizar, quiero destacar que el Hospital de la Mujer es referencia nacional en cuanto a diagnóstico y tratamiento del cáncer génito mamario, por lo cual nos comprometemos, nos ocupamos, a seguir trabajando para que pueda proyectarse como centro también de referencia regional, con el apoyo de la institución y con el apoyo del Ministerio. Nuestro hospital, como decía Rizel, tiene unos cuantos años. Tiene 113 años al día de hoy. Fue fundado el 22 de febrero de 1908, gracias a la solidaria donación del predio por el matrimonio de Alejo Rosel Ruiz y su esposa Dolores Pereira, en el año 1900. En 1908 se inaugura el primer hospital pediátrico y en 1915 el edificio de la maternidad para la atención de las mujeres más vulnerables, gracias al doctor Turelli. Nuestro Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer se inauguró el 1 de octubre de 1933 para albergar la sección de curiterapia ginecológica que funcionaba desde el año 1929 con la dirección del profesor Enrique Puey, quien además donó la construcción de este pabellón y trajo el rayón. A lo largo de la historia pasaron por nuestro hospital grandes profesores, como Morpio, Turelli, Puey, Juan Pou, Pablo Florencio Carlevaros, Tajano, y los doctores Raúl y Félix Le Borne, entre otros a los que me voy a referir porque de alguna forma fueron los que generaron el nacimiento de nuestro servicio. El avance del conocimiento determina la importancia del diagnóstico y tratamiento de la patología ginecológica y como lo dijo la directora, como está centralizada debe ser en centros de referencia como el nuestro. En nuestro instituto, el trabajo del doctor Raúl Le Borne lleva en el año 1958 al surgimiento de la mamografía, fundamental en la historia del diagnóstico y prevención del cáncer de mama. También se hizo la primer tomografía frontal de la aringe y fueron pioneros en lo que tiene que ver con el tratamiento no solo del cáncer ginecológico, sino también con el cáncer de la aringe. En el año 2006, el Hospital de la Mujer es nombrado con el nombre de la primera mujer médica, la doctora Paulina Luisi, que regresó en 1908 y fue una gran luchadora por los derechos de la mujer. Es importante destacar que a pesar de todo esto que no quiero aburrirlos con la historia, nuestro centro se ha caracterizado además por ser un centro docente asociado, contamos desde hace más de 10 años con residentes, hoy tenemos dos, que cursan por nuestro servicio, con internos que nos cede la doctora Fernanda Nozar y pasan también por nuestro servicio. Y todo esto lo que llevó fue a que se vio que el trabajo tiene que ser multidisciplinario, con la integración de equipos como son los comités de tumores, en los que muchos de los que están acá seguramente lo integramos, y el nuestro está integrado por, me escribí, pues no me olvido, anatomopatólogos, imaginólogos, ginecólogos, psicólogos, paliativistas, cirujanos plásticos, radioterapeutas y los oncólogos médicos. En la era de la medicina personalizada, es el conocimiento de la biología tumoral lo que nos permite definir el mejor tratamiento para la paciente, por lo que es fundamental contar con anatomía patológica actualizada, automatizada, para definir qué pacientes se benefician de los tratamientos tardes. Esto es un proyecto que tenemos en curso, en conjunto con la doctora Benedita Cacerta del Departamento de Anatomía Patológica. Como bien dijo Rizel, esta es la primera etapa, la primera etapa a lograr los policlínicos, que es donde damos la asistencia directa a nuestras pacientes y que además van a ver que tenemos un lugar de trabajo que la verdad que va a gratificar y dignificar el trabajo de nuestros colegas. No me queda más que agradecerle a todos, a las autoridades por compartir este momento, a la dirección actual y a la anterior del Hospital de la Mujer, a la dirección general, a la dirección arquitectura, que incluso embarazada, pobre Fernanda, la hicimos correr toda esta semana, al doctor Fernando Cuarnetti, por la donación, por la empresa que dirige Lucrosa Blue Shield, para el alajamiento del sector de radioterapia, a la gerenta general del laboratorio Roche, que hoy la tenemos presente, Nathalie Leclerc, por su compromiso con la innovación en la oncología y por brindarnos este espacio verde que está a nuestra derecha en la espalda para nuestras usuarias. Y hoy de mañana, que nos estábamos sacando una foto con las amigas de anatomía patológica, un chofer que nos sacó la foto nos dijo, un espacio agradable forma parte del proceso de curación y tiene totalmente mi adhesión a ese pensamiento. A la Fundación Onda de la Vida y a la Fundación Pelifogilis por acompañarnos siempre y por supuesto, a todos y todas las colegas que durante el tiempo de obra hemos tenido que adaptarnos para continuar con la atención de nuestras usuarias, técnicos, licenciados, administrativos, auxiliares de servicio que estos días trabajaron hasta desgastarse, los conserjes, y también a mi secretario, Gustavo De Stefani, que es el central de nuestro servicio y sin el cual muchas de estas cosas no podíamos haber realizado. Quería transmitir el saludo de Leonardo Cipriani, que no pude estar aquí, pero realmente me encomendó en mi poco doble función, por un lado el cargo que tengo y por otro lado el hecho de haber tratado durante muchos años pacientes como los que están tratando aquí. Una situación que hoy que se conmemora, como decía Rizel, el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer y en especial el mes que se ha tratado del cáncer de mama, escuchando lo que decía la doctora Alonso, me ponía a pensar, en 1908 se inaugura este hospital y en la misma fecha, unos años antes, un cirujano americano, Halsted, inventaba o comenzaba a practicar la primera cirugía reglada para el cáncer de mama, porque la mortalidad era muy grande. Entonces él logró buenos resultados, haciendo una cirugía que sacaba los dos músculos fundamentales, el pectoral mayor y el pectoral menor, y así el vacimiento ganglionar. Eso era muy efectivo desde el punto de vista de la vida, pero era una mutilación, porque él no pensaba de que lo que estaba haciendo era afectar justamente uno de los órganos que demuestra en una mujer la femineidad, que es lo que nos diferencia de los hombres. Es justamente el hecho de dar la vida a justamente otro ser que ella misma procreó. Pasaron muchos años haciendo esa operación hasta que un uruguayo, el profesor Merola, descubre que no era necesario sacar el pectoral mayor, sino que simplemente sacando el pectoral menor, una cirugía menor y menos mutilante, podía hacer un vaciamiento ganglionar axilar correcto, y por lo tanto se podría dar muy buen resultado y tenía los mismos resultados que Halter con menor mutilación. Ya ha sido en los 90, un americano, Fischer, un italiano, Veronesi, descubrieron que se podía hacer el tratamiento conservador de la mama. Y lo que hasta ese momento y hasta el día de hoy tiene un nombre que a mí no me gusta que es la adyuvancia. La adyuvancia es el tratamiento complementario a la cirugía. Y neo-adyuvancia cuando se hace antes de la cirugía o es el único tratamiento, se comenzó a ver que lo que realmente daba resultado es eso que hacía referencia a la doctora Isabel Alonso, el trabajo en equipo. Entonces ya no existe más el hecho de un tratamiento centrado en un médico, en un cirujano, en un ginecólogo, en un oncólogo, en un radioterapeuta, sino que es centrado en el paciente. El paciente debe recibir el mejor tratamiento para él. Esa paciente va a recibir el tratamiento con su nombre y apellido que es distinto de otra que tenga una patología que pueda ser igual pero que necesita ese afecto y parte de lo que se decía que ese afecto parte por una condición estructural que sea correcta. Hacia el siglo XXI surge otra forma de tratar esta enfermedad que es a través del ganglio centinela. Es decir, inyectando en la mama sustancias radioactivas que van a hacer el camino que hace ese cáncer hacia un ganglio. entonces el cirujano y el ginecólogo no tienen por qué sacar vaciar todo justamente a nivel axilar donde está el conglomerado ganglionar sino que saca ese ganglio el centinela hacia donde iban las células tumorales de ese tumor. Entonces se saca ese ganglio. Si luego la radioactividad es menor del 10% el trabajo está concluido. Si sigue siendo superior al 10% se va a buscar otros ganglios centinelas que pueden haber y por eso es clave la colaboración de medicina nuclear la colaboración del patólogo la colaboración de todo ello y eso va a dar indicadores para que luego en un comité de tumores como dijo la doctora Isabel Alonso comité de tumores que ayudamos a crear en el hospital Maciel junto al doctor Catalá al doctor Bernardo Aysen hace muchos años y que ahora veo que aquí también se lleva adelante es la forma de trabajo en equipo justamente centrado en el paciente. Yo creo que realmente es un orgullo eso y que además teniendo a Daniel aquí al lado a quien una de las últimas determinaciones que hizo fue que esa técnica de ganglio centinela lo mismo que la incorporación de las prótesis mamarias estén incorporadas a partir del 2022 dentro del PIAZ o sea la cadena de prestaciones que todos los prestadores del país lo tienen que dar. Creo que son avances realmente importantes y junto a eso equipos como este que están trabajando y que dejan como me consta la vida en todo esto realmente nos enorgullece enorgullece enormemente. Muchas gracias. Realmente es muy significativo muy significativo que este instituto de radiología y lucha contra el cáncer que después habrá que buscarle un nombre más ¿no? más sencillo pero se retome luego de 15 años a punto de partida de una generosa donación de un particular y del complemento de ACE y que hayan proyectos de futuro de integración entre ACE la fundación Pelufo Higgins y otros de manera que haya un abarcamiento en forma integral de no de las de las afecciones tumorales que afectan al sexo femenino por caso del cáncer de mama el cáncer de endometrio el cáncer del cuello de útero sino que salgamos del modelo hospitalocéntrico para centrarnos en el paciente en la paciente en este caso y lo dotemos de humanidad le acompañemos de cariño pongamos todo nuestro saber nuestro mejor hacer nuestra mejor cara en momentos de dificultad de saber acompañar a las personas en momentos de dificultad y desde el punto de vista de la rectoría y de la gobernanza que corresponde al Ministerio de Salud Pública acompañar con todas aquellas medidas que hagan una mejor accesibilidad en diferentes aspectos como ya fueron mencionados por Eduardo sabemos que esto no es sencillo y que esto abarca desde el diagnóstico precoz como la emergenología la consulta temprana la mamografía el papá Nicolau estamos incorporando las metas para el trienio de tal manera de recuperarlo que el miedo al COVID evitó que fuera la concurrencia a los centros de salud en este momento señoras y señores pueden concurrir a los centros de salud son lugares seguros son lugares donde hay que dar la atención hay que hacer prevención que es donde mejor se invierte el dinero en la prevención ahora esto hay que verlo como un todo y no como elementos aislados entonces este hospital que ha sido señero en el tratamiento tanto de la mujer y que además es el primer hospital y centro del país en traer niños al Uruguay al mundo es el hospital Pereira Rosel sigue siendo un hospital de referencia y en especial en esta patología sabemos que la ciencia evoluciona sabemos que la industria farmacéutica propone nuevos desafíos sabemos que a veces son muy caros y que estamos yendo hacia algunos tratamientos que son costosos porque son de diseño como yo digo a veces es un poco una farmacología de diseño boutique y que esto además no para acá porque el día de mañana va a haber tratamientos que sean genómicos o que sean genéticos y que propongan una modificación genética que cubre una enfermedad o sea que esto lejos de ser la culminación es el inicio o es la continuación de muchos años y años de esfuerzo de colegas y de administraciones previas y que va a continuar y nos va a superar largamente y que así sea y que así sea